Inicia la decoración navideña en el Zócalo Capitalino. No hay denuncias por presunto plagio en el logo de la Ciudad de México, informa el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Realizan operativos de verificación a transporte de carga en la carretera México-Toluca. La Procuraduría General de Justicia investiga ocho policías acusados de secuestro. El Congreso organiza consulta ciudadana para enriquecer la ley para damnificados del 19 de septiembre. Mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas. Protegen 81 personas, informa el jefe de gobierno José Ramón Amieva. Por tercera ocasión fue suspendido el servicio en la línea 2 del metro por un cortocircuito. Noticieros Teleurban.